Bienvenidos a la Academia Virtual de Padres en Línea. Soy María Carreras, la moderadora virtual de la Academia de Padres para este evento. Estamos muy contentos de que se una a nosotros esta noche para la segunda Academia Virtual de Padres de este año escolar. La sesión de esta noche se titula ¿Cuál es tu IE? La Academia para Padres de OCPS es una iniciativa del distrito diseñada para mejorar el rendimiento de los estudiantes a través del apoyo de la participación de la comunidad y la familia. La Academia de Padres se senta en tres vías principales, el logro de los estudiantes, la crianza y la promoción y el crecimiento personal e individualizado. La Academia de Padres proporciona una amplia gama de información que permite a los padres tomar decisiones informadas sobre la jornada educativa de su hijo. Hemos llevado a cabo dos Academias de Padres en lo que va de este año. Una en la Escuela Superior Boone y la otra en la Escuela Superior Oak Ridge. Nuestra próxima Academia de Padres estará dirigida a estudiantes de escuela secundaria y será el 24 de enero del 2020 en la Escuela Superior Edgewater. Los moderadores del equipo de la Academia Virtual para Padres esta noche son Patrice Halls y Alina Davis, especialistas en programas. Me gustaría tomar un momento para decir bienvenidos y gracias a todos los que están esta noche participando de nuestra segunda sesión y un gran agradecimiento a los sitios de acogida en todo nuestro distrito del Condado Orange que han dado la oportunidad a las familias a participar de este evento en los planteles escolares. Esta es nuestra segunda vez usando el botón azul grande o Big Blue Button. Esta plataforma tiene algunas características similares a Safari Montage, pero tiene más capacidades. Esta es una plataforma de streaming más nueva y más actualizada, por lo que no deberíamos experimentar muchas interrupciones en el programa. En caso de que haya algún problema, tenemos algunos empleados técnicos de Big Blue Button sintonizándonos para ayudarnos a solucionarlos. Hemos trabajado junto a su equipo técnico para resolver todos los fallos que experimentamos durante la primera Academia Virtual para Padres. Usted todavía puede utilizar la caja de chat para reconocer a su escuela, comentar y hacer preguntas. Asegúrese de encender el audio y el video en la parte inferior de la pantalla. Queremos asegurarnos de que pueda ver y escuchar la presentación. Haremos una comprobación rápida para asegurarnos de que todos han encontrado las herramientas que necesitan para acceder a esta presentación. Puede utilizar los botones de sonido para responder a las preguntas. Podré ver todas las respuestas. Hay tres botones de ícono en la parte inferior de la página. ¿Sí o no? El único botón de ícono azul es el ícono de audífonos. ¿Sí o no? El título de nuestra sesión es ¿Cuál es tú? y ¿eh? Me gustaría darle la bienvenida a Parker Antoine, administrador senior de marketing de Orange Technical College, junto con Mark Stenakis, fundador y presidente de la Asociación de Empleo. Recuerden que pueden usar el cuadro de chat para hacer cualquier pregunta. Parker y Mark están disponibles esta noche para responder a cualquier pregunta que pueda tener. Bienvenidos a esta presentación hecha en colaboración con Job Partnership y el Colegio Técnico Orange. A través de esta presentación se le proveerá las herramientas e información para tomar el próximo paso en su vida profesional y su carrera. Apreciamos mucho que haya tomado de su valioso tiempo para participar en esta academia para padres y sabemos que aprenderá una información muy valiosa. El señor Parker Antoine, administrador senior de mercadeo, y el señor Mark Stenakis, fundador y presidente de Job Partnership, se han unido para preparar esta presentación traída para ustedes por María Carreras. Desde 1999, Job Partnership ha estado equipando personas a descubrir y buscar el trabajo para el que han sido creados. Como presidente y cofundador de la fundación, el señor Stanakis es responsable por la recaudación de fondos y el desarrollo de asociaciones estratégicas con iglesias, negocios y socios de la comunidad para lograr un impacto colectivo que les impacte durante las 12 semanas del adiestramiento LifeWorks. Él es graduado de UCF y llama a la Florida Central su hogar. El señor Antoine actualmente posee el título de administrador senior de mercadeo del Colegio Técnico Orange y el Departamento de Educación Técnica y de Carreras del Departamento de Educación de las Escuelas Públicas del Condado Orange, el octavo distrito más grande del país, que está localizado en Orlando, Florida. También posee un bachillerato en ciencias de mercadeo de la Universidad del Estado de la Florida. Ha estado en el mercadeo de educación, comunicaciones y anuncios por más de 8 años. Ha sido orador en numerosas conferencias a través del país, compartiendo las mejores prácticas en mercadeo y marcas, mientras se comparten nuevas perspectivas de cómo y dónde alcanzar a nuestros estudiantes en la era digital. El señor Antoine es un defensor apasionado del poder de la educación de la carrera digital y el ampliar las oportunidades para los estudiantes por vía de carreras o senderos colegiales. Sus metas para esta Academia Virtual para Padres es educar mejor a aquellos quienes estén en busca de trabajo y padres buscando recursos adicionales para la educación y apoyar así a nuestra comunidad. A través de esta sesión aprenderá acerca de las relaciones interpersonales y destrezas técnicas requeridas para encontrar empleo en establecimientos y sendas de carrera en el mercado laboral en la Florida Central. Job Partnership ofrece una solución completa para ayudar a aquellos que están subempleados, infrautilizados y desempleados a encontrar un sendero hacia un empleo con mejor paga. A través de la planificación de carrera, adiestramiento de relaciones interpersonales y el camino a descubrir su propósito. Puede construir un mejor futuro a través de uno de los siguientes senderos. Respondiendo a las barreras de empleo, persiguiendo una oportunidad de empleo, crecimiento laboral en su posición presente, buscar adiestramiento de carrera. Nos asociamos con las iglesias locales, negocios y socios de la comunidad para ofrecer adiestramiento gratuito en los cursos llamados LifeWorks. Ayudamos a nuestros participantes a desarrollar destrezas interpersonales y de planificación de carreras necesarios para obtener un mejor trabajo. LifeWorks se ofrece dos veces al año durante la primavera y el otoño en ocho localizaciones en el Condado Orange. Fundado en el 1999, Job Partnership es una organización sin fines de lucro con la base central localizada en Orlando, Florida, y dedicada a cerrar las brechas de destrezas y ayudar a las personas a descubrir su propósito para el trabajo. Los valores fundamentales de Job Partnership están basados en la creencia de que todas las personas han sido creadas y diseñadas no solo para trabajar, pero para vivir una vida fructífera. El trabajo de la organización ha comprobado que un buen trabajo no solo restaura la dignidad y el propósito de nuestros participantes. La misión de Job Partnership es ayudar a los hombres y mujeres a descubrir y buscar los trabajos para los que fueron creados. Job Partnership ofrece el adiestramiento LifeWorks, trayectoria profesional, ferias de recursos comunitarios, ferias de carreras, el sitio web Job Connection, oportunidades educativas, tutoría a través de mentores y otros programas, además de recursos, todos gracias a nuestra valiosa asociación con iglesias, voluntarios, empleados, organizaciones de la comunidad y nuestros generosos promotores de la comunidad de la Florida. OTC es un colegio técnico localizado en Orlando y parte de las escuelas públicas del Condado Orange. Nuestra meta es proveer adiestramiento técnico sin el agobio de la deuda excesiva. Nuestro enfoque principal es el éxito de los estudiantes. Deseamos proveerle las destrezas que necesita para convertirse en lo que desea hacer a través de cursos para certificaciones en la industria. Eso incluye proveerle con este gran recurso, la página web de OTC, mientras, mira hacia su futuro. Desde el 1933, hemos seguido creciendo y evolucionando, siempre enfocados en mejorar las vidas de estudiantes e impactando las necesidades de la Florida Central positivamente. A través de nuestros cinco planteles de colegios técnicos o vocacionales, puede aprender las destrezas necesarias en una industria para comenzar una carrera completamente nueva, obtener su diploma de escuela superior, convertirse en un aprendiz, aprender inglés hasta ampliar sus conocimientos previos para ser más competitivo para los empleadores. Nuestros planteles están localizados en Avalon Park, el centro de la ciudad de Orlando, el sur de Orlando, Winter Garden y Winter Park. Ya sea que se matricule en un programa de certificación de carreras o una clase de educación para adultos, puede esperar una evaluación académica como parte del proceso. Para cada programa ofrecido, la legislatura requiere que se provea una herramienta de avalúo, así como parámetros de rendimiento alcanzados. Los programas de certificación de carrera contienen niveles de destrezas académicas establecidos que deben ser alcanzados antes de recibir un certificado de culminación. Los programas de educación para adultos usan avalúos académicos para determinar la ubicación inicial y medir el progreso del estudiante a través del programa. Encontrará más información acerca de avalúos académicos en nuestra página en el Internet. El Sistema de Educación para Adultos de la Florida incluye un rango de programas instruccionales que ayudan a los adultos a adquirir las destrezas básicas que necesitan para ser empleados productivos, miembros de la familia y ciudadanos. Las principales áreas de los programas son educación básica para adultos, preparación de la escuela superior para adultos y el examen GED, inglés para hablantes de otros idiomas o ESOL. Estos programas enfatizan destrezas básicas tales como la lectura, la escritura, matemáticas y competencia del lenguaje inglés. El programa de educación para adultos también ayuda al estudiante adulto a adquirir los conocimientos necesarios que necesitan para entrar y ser exitosos en una educación postsecundaria. Los estudiantes adultos matriculados en la escuela superior para adultos pueden obtener un diploma de escuela superior o su equivalente al pasar la prueba estándar GED. Los programas de educación para adultos están disponibles para individuos que tienen 16 años o más, no están matriculados o requieren estar matriculados en una escuela superior, no tienen un diploma de escuela superior o su equivalente y quieren aprender a hablar, leer y escribir en el idioma inglés. En la mayoría de los programas, los estudiantes pueden matricularse cada nueve semanas, aunque todos los interesados deben venir y hablar con un consejero acerca de las fechas límites y sus programas de interés. Si busca ampliar su banco de destrezas y comerciabilidad, ya sea para convertirse en un mejor candidato para un nuevo empleo o para una promoción, matricularse en uno de nuestros planteles podría ser la mejor manera de hacerlo. Las solicitudes para nuestros programas de certificación de la industria son aceptadas de manera no discriminatoria de cualquier persona que tenga el interés, la capacidad y el deseo de beneficiarse de un programa de capacitación ocupacional. Los estudiantes adultos deben tener 16 años de edad o más y darse de baja de su escuela secundaria para ser admitidos en Orange Technical College, con la excepción de los estudiantes de doble inscripción. A través de la doble inscripción, los estudiantes de escuela secundaria podrán obtener crédito universitario durante su día escolar, dejando espacio para actividades extracurriculares y clubes después de la escuela. Los estudiantes de escuela secundaria interesados en asistir a un programa de Orange Technical College durante su día escolar deben hablar con su especialista en carrera o con un consejero escolar sobre las oportunidades de doble inscripción. Como puede ver en la diapositiva, Orlando es uno de los mercados laborales más activos de los Estados Unidos, junto con Austin, Texas, Salt Lake City, Utah, San Jose, California y Boston, Massachusetts. Esto incluye estadísticas como la participación de la fuerza laboral, la tasa de desempleo, el crecimiento de los salarios y el crecimiento del empleo. La región de Orlando, Florida, es una vez más la número uno en la nación para el crecimiento del empleo. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en el área metropolitana de Orlando, Kissimmee, Sanford, ha continuado su reinado como el mercado laboral de más rápido crecimiento en los Estados Unidos en el 2018. Según los informes, el área metropolitana de Orlando ha añadido 41,800 puestos de trabajo en el último año y ha logrado una tasa de crecimiento de más de 3%. En comparación con otras áreas metropolitanas de alto crecimiento similares como Phoenix, Houston, Austin y Las Vegas, Orlando remató como el área metropolitana de más rápido crecimiento en la nación desde el 2015. No solo esto, pero el crecimiento interanual del empleo de Florida ha superado el promedio nacional desde mayo del 2012. El estado de Florida ganó un total de 213,600 puestos de trabajo, aumentando esa cifra en un 2.5% durante este periodo de tiempo. A nivel nacional, el número de puestos de trabajo aumentó un 2%. Si bien el turismo es considerado por muchos como el líder en la economía de Florida, el crecimiento del empleo en el año pasado no solo vino del sector de turismo y hospitalidad, de clase mundial de la ciudad, sino de la categoría de servicios profesionales y empresariales. Estos sectores se combinaron para el 39% del crecimiento, sumando 16,400 puestos de trabajo seguidos de cerca por la construcción con el 18% del crecimiento total, sumando 7,400 puestos de trabajo. Y luego el tiempo libre y hospitalidad contribuyeron con el 14% o 5,700 puestos de trabajo de la creación del empleo interanual. Orlando se está convirtiendo rápidamente en uno de los mercados más calientes del país en cuanto al crecimiento del empleo. Algunas de las industrias de mayor crecimiento que tienen necesidad de contratar trabajadores calificados incluyen la hospedería y turismo. Necesitan cocineros, chefs, recepción, mantenimiento, gerentes de operaciones, operación de hoteles, etc. Salud, asistentes médicos, técnicos de atención al paciente, enfermeras, auxiliares de salud en el lugar, coordinadores de unidades de salud, etc. En la construcción, carpintería, mantenimiento de edificios, área acondicionado, electricidad, etc. En la fabricación avanzada, modelando y simulación, soldadura, mecánica, servicios empresariales, IT, contabilidad, tecnología de la información, técnico de datos, desarrollador de la red de Internet. A medida que Orange Technical College evolucione hasta convertirse en un punto de los líderes de la educación técnica en la región, concentraremos nuestro plan de estudios en torno a estas industrias. Con la tasa de desempleo en los Estados Unidos rondando por el 4% y casi la mitad de las familias trabajadoras en la Florida Central buscando un empleo mejor, ¿por qué muchos empleadores afirman que no pueden ocupar sus vacantes? La respuesta, existe una brecha de habilidades que amenaza la sostenibilidad de las empresas en nuestra comunidad. Y si bien una gran parte de la brecha de habilidades es la escasez de personas capacitadas en las destrezas específicas de trabajo, también hay una brecha en las habilidades interpersonales como la comunicación. Los baby boomers se están retirando en un número sin precedentes. Las generaciones que siguieron al baby boom fueron más pequeñas, por lo que el gran número de trabajadores disponibles es menor. Y los que quedan pudieran no tener suficientes habilidades de resolución de problemas o de comunicación. Los empleadores nos dicen que están buscando candidatos con experiencia. En primer lugar, la tecnología y el mundo del trabajo cambian tan rápidamente que es difícil encontrar empleados con experiencia en tecnologías y prácticas de trabajo emergentes. En segundo lugar, si las instituciones educativas, los empleadores y las personas no están al día con estos cambios, la fuerza de trabajo se quedará atrás. Por último, puede haber problemas de infraestructura que contribuyen al desajuste. Muchos empleados potenciales tienen dificultad como problemas con la transportación y el cuidado infantil asequible. Es posible que otros no vivan donde están los trabajos y no puedan permitirse el lujo de trasladarse. Los gerentes de contratación suelen buscar candidatos de trabajo con fortalezas en habilidades específicas y habilidades interpersonales. Las habilidades fuertes son habilidades y conocimientos específicos de un trabajo. Pero, ¿qué son las habilidades interpersonales o blandas? ¿Y en qué se diferencian de las habilidades específicas o fuertes? Las destrezas fuertes se pueden adquirir a través de la educación, programa de adiestramiento, certificaciones y capacitación en el trabajo. Estas son típicamente habilidades cuantificables que se pueden definir y evaluar fácilmente. Por ejemplo, una habilidad fuerte para un profesional de IT podría ser la programación informática, mientras que para un carpintero podría ser el conocimiento del encuadre de madera. Las habilidades interpersonales, por otro lado, son las habilidades de trabajar con personas. Estas son mucho más difíciles de definir y de evaluar. Las habilidades interpersonales incluyen habilidades de comunicación, habilidades auditivas y resolución de conflictos, entre otras. Las habilidades interpersonales son los atributos personales, los rasgos de personalidad, las señales sociales inherentes y la habilidad de comunicación necesarias para el éxito en el trabajo. Las habilidades interpersonales caracterizan como una persona interactúa en sus relaciones con los demás, como su relación con su jefe y sus colegas. A diferencia de las habilidades fuertes que se aprenden en un salón y se desarrollan a través de modelos y adiestramiento en el hogar. Las habilidades interpersonales o blandas no se enseñan en un salón tradicionalmente, aunque se aprenden a través de conexiones y relaciones saludables. Las habilidades blandas o interpersonales incluyen la adaptabilidad, actitud, comunicación, pensamiento creativo, ética de trabajo, trabajo en equipo, establecer conexiones, toma de decisiones, positividad, manejo del tiempo, motivación, flexibilidad, resolución de problemas, pensamiento crítico y resolución de conflictos. Las habilidades interpersonales son particularmente importantes en los trabajos basados en el servicio al cliente. Estos empleados normalmente estarán en contacto directo con clientes. Se necesita tener buenas destrezas para escuchar y resolución de problemas para proveer al cliente un servicio útil y amable. La inteligencia emocional es la capacidad de tratar con otras personas mediante la comprensión de los sentimientos propios. Una cita sobre este tema dice, La inteligencia emocional es la capacidad de percibir emociones, acceder y generar emociones para ayudar al pensamiento, entender las emociones y el conocimiento emocional, y regular reflexivamente las emociones para promover el crecimiento intelectual y emocional. Hay cinco componentes de la inteligencia emocional según el modelo mixto. La autoconciencia, que es reconocer estados de ánimo, motivaciones y habilidades. La autorregulación, controlar los impulsos. La motivación, interés en el aprendizaje y la superación personal. Empatía, capacidad para entender las emociones y reacciones de las otras personas. Habilidades sociales, capacidad para entender chistes, sarcasmo, servicio al cliente y mantener amistades y relaciones, además de encontrar puntos en común con los demás. La inteligencia emocional puede ayudarte a encontrar un trabajo o carrera que se adapte a tus intereses y habilidades. También puede ayudarle en el lugar de trabajo a establecer relaciones y crear un ambiente de trabajo productivo. La inteligencia emocional es importante para predecir el éxito en la vida y son particularmente importantes en el lugar de trabajo. Es una habilidad valiosa que ayuda a mejorar la comunicación, el manejo, la resolución de problemas y las relaciones dentro del lugar de trabajo. En ciertos entornos, los empleados con altos niveles de inteligencia emocional pueden ser más capaces de cooperar con otros, manejar el estrés relacionado con el trabajo, resolver conflictos dentro de las relaciones laborales y aprender de errores interpersonales anteriores. Entonces, ¿por qué la inteligencia emocional es una habilidad tan valorada en el lugar de trabajo? Según una encuesta de gerentes de contratación, casi el 75% de los encuestados sugirió que valoraban más la inteligencia emocional de un empleado que su coeficiente intelectual. La inteligencia emocional es ampliamente reconocida como una habilidad valiosa que ayuda a mejorar la comunicación, el manejo, la resolución de problemas y las relaciones dentro del lugar de trabajo. También es una habilidad que los investigadores creen que puede mejorar con el entrenamiento y la práctica. Los empleadores de hoy en día están buscando personas que sepan cómo realizar las tareas que se necesitan. Muchas veces las personas con títulos pudieran no estar tan bien preparadas para puestos técnicos que requieren experiencia específica. Puede ser muy valioso armarse con habilidades fuertes que pueden prepararle para un empleo inmediato. También tiene la oportunidad de estudiar aún más. El primer paso para abordar su brecha de habilidades personales es averiguar en qué es bueno y en qué necesita mejorar. Eche un vistazo a las habilidades necesarias para los trabajos que desea y haga una autoevaluación con respecto a los criterios. Sea honesto consigo. ¿En qué es bueno y en qué no es tan bueno? Puede demostrar qué es bueno en las habilidades clave. Hay una serie de herramientas en línea para ayudar con esto. Por ejemplo, utilice una autoevaluación de habilidades interpersonales para evaluar áreas de debilidad y fortaleza. O un cuestionario de estilos de liderazgo para averiguar qué tipo de líder es y dónde podría beneficiarse de un mayor desarrollo. Si cree que carece de habilidades básicas de aritmética, tome el desafío nacional de aritmética para ver si ese es el caso. En promedio, el empleo en la industria debería crecer 19% en Orlando para el 2030, un total de 10 puntos porcentuales más rápido que el promedio de los Estados Unidos. Se espera que la industria de crecimiento más rápido en Orlando sea el hogar y los servicios de salud. 64% de aumento en el empleo. Esto no es exclusivo de Orlando, ya que los servicios de salud serán la industria de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Los hospitales especializados, los servicios familiares y los servicios de vida asistida son todas las industrias que se expanden en más de 40% de empleo en Orlando, a medida que la región y la población de los Estados Unidos envejece. En general, se crearán más de 44,000 empleos en asistencia de salud y social en la región. Por otro lado, hay industrias en Orlando que crecerán de maneras únicas en comparación con las 30 mejores MSA de la nación. Por ejemplo, los empleos de manufactura en Orlando aumentarán 6% en comparación con los 30 mejores MSA, que esperan ver una disminución del 4%. La región también seguirá superando significativamente a la nación en los empleos de construcción en alrededor de 8%. En general, la participación de Orlando en el crecimiento de la nueva industria superará el crecimiento nacional de los servicios legales, el diseño de sistemas informáticos, el transporte aéreo, los deportes de espectadores y los servicios de ingeniería. Se proyecta que estas industrias representarán una mayor parte del crecimiento de Orlando en comparación con la nación y proporcionarán una oferta más abundante de oportunidades locales para la clase del 2030, a diferencia de lo que encontrarán en otras partes de la nación. Los cambios demográficos y el aumento de la automatización en la próxima década tendrán enormes implicaciones para las industrias y la fuerza de trabajo del futuro. Para cuando los estudiantes de primer grado de hoy se unan a la fuerza laboral del 2030, pueden estar trabajando en industrias que actualmente no existen. Además, las habilidades que se les exigen pueden ser completamente diferentes a las esperadas en la fuerza laboral actual. LifeWorks es un curso innovador para hombres y mujeres que están subempleados, se sienten atrapados en su trabajo o están desempleados. Es un tipo diferente de entrenamiento que abre un nuevo mundo de posibilidades profesionales, conectándoles con las personas y los recursos que pueden ayudarle a prepararse para lo que fue creado hacer. Le invitamos a que cambie su vida. Matricúlese en este curso de formación libre de costo. Nuestra red de más de 200 empleadores estará esperando para conocerle. Mucho más que una mera clase de empleabilidad, LifeWorks es como un campo de entrenamiento de carrera con un equipo de entrenadores amistosos. Se basa en la creencia de que todas las personas son creadas y diseñadas con fortalezas y habilidades particulares para el éxito en el trabajo y en su vida. Y la clave de ese éxito es cuando otros muestran el camino. De manera diferente y mejor. Por ejemplo, ¿crees que necesitas un título universitario para tener una buena carrera? Durante la formación de LifeWorks, aprenderás sobre capacitación especializada que no sabías que existía. Para algunos de los campos profesionales más calientes y a la carta. Te conectarás con personas y recursos que pueden ayudarte a descubrir dónde podrías prosperar para que te pongan en el camino correcto. El camino hacia arriba es muy diferente de lo que crees y LifeWorks es el primer paso. Los candidatos interesados y calificados son referidos por nuestra red de iglesias y socios de agencias comunitarias, como la Academia para Padres en las Escuelas Públicas del Condado Orange. Las clases de LifeWorks se ofrecen actualmente dos veces al año en cuatro localizaciones en el Condado de Orange. Las clases de capacitación de LifeWorks son ofrecidas por voluntarios capacitados de nuestra red y de socios de la iglesia y del empleador. Ellos estarán allí para animarles y planificar las carreras. Cada sesión de clases se centra en un tema de habilidades blandas y planificación profesional. Se tratan temas de habilidades interpersonales y enseñados por pastores locales y líderes empresariales desde una perspectiva bíblica. Las lecciones incluyen instrucción sobre temas como las relaciones saludables en el lugar de trabajo y la resolución de conflictos, seguida de una discusión en grupo pequeño para su aplicación personal. Los temas de planificación profesional son impartidos por profesionales locales de recursos humanos. Las lecciones incluyen una evaluación de carrera que constituye la base para el plan de carrera escrito. El contenido también incluye el desarrollo de un currículum vita o resume, las habilidades de entrevista y cómo hacer una búsqueda de empleo. A cada candidato se le proporciona un traje gratuito en preparación para su búsqueda de empleo. La evaluación MyPlan ayuda a nuestros estudiantes a tomar un inventario personal de sus habilidades, intereses y personalidad. También utiliza esa información para ayudar a construir una trayectoria profesional. Ya sea que esté buscando cambiar de carrera o simplemente comenzar, MyPlan le ayudará a entender qué carreras coinciden con sus habilidades. El cliente virtual es una simulación altamente atractiva que sumerge a nuestros estudiantes en el rol de servicio al cliente y le permite saber como empleador si tiene las habilidades para el éxito en el trabajo. Como parte del proceso de capacitación de LifeWorks, organizamos dos eventos privados para todos los estudiantes inscritos en el programa. La Feria de Recursos y la Feria de Carreras dan a nuestros estudiantes acceso a los recursos y relaciones que necesitan para buscar un trabajo que conduzca a un salario que sostenga a su familia. En nuestra Feria de Carreras, nuestros estudiantes hacen una cita con Career Source para reunirse con un consejero de carrera que les ayudará con la colocación laboral o asistencia en volver a la escuela para la educación continua en Valencia u Orange Technical College. Allí pueden obtener un credencial y ser colocados en un trabajo de tiempo completo que tiene una trayectoria profesional claramente definida. Nuestro evento de graduación celebra su logro e incluye a familiares, amigos y los voluntarios que los entrenaron a través del proceso. El adiestramiento de LifeWorks fue desarrollado por The Jobs Partnership, una organización sin fines de lucro y está dirigido por instructores calificados y capacitados, líderes comunitarios y pastores. El curso está valorado en $2,000 dólares. Sin embargo, se ofrece completamente gratis a participantes calificados gracias a nuestros generosos socios financieros. Se reúne una noche por semana durante 12 semanas en lugares alrededor de la Florida Central. E incluye acceso a entrenadores que ayudan a guiar y animar a lo largo del proceso. Asistirá a eventos exclusivos como nuestra Feria de Carreras con nuestros socios empleadores, Feria de Recursos con nuestros recursos educativos y comunitarios, y más. Además, tendrá la oportunidad de reunirse y entrevistarse con nuestros socios empleadores, así como acceder a puestos de trabajo como participante preferido en nuestro sitio web de Orlando Jobs Connection. A medida que complete el curso, se le guiará personalmente a través de nuestro proceso de trayectorias profesionales para determinar su próximo mejor paso. También puede calificar para capacitación especializada para una carrera de alta demanda o puede solicitar oportunidades de empleo con nuestra extensa red de empleadores. Todo esto y más está aquí para usted, proporcionando un puente no solo a una nueva carrera, sino a una nueva vida. Las calificaciones para participar en la clase LifeWorks son el Diploma de Escuela Superior o GED, ser ciudadano estadounidense o tener derecho al trabajo, tener una vivienda estable, tener capacidad para leer y escribir en inglés, que no haya cometido ningún delito en los últimos cinco años y no sufrir de adicciones a las drogas o al alcohol en el presente, y tener una voluntad de aprender. Revise la lista de ofertas del programa. Visite a uno de nuestros cinco planteles, Avalon, Mid-Florida, Orlando, Westside, Winter Park, para una entrevista cara a cara con un miembro del personal de admisión. Descargue y complete una solicitud y llévela a su campus de interés. La solicitud de información está disponible para usted en inglés, en creole haitiano y en español. Complete las pruebas necesarias para su programa de elección. Solicitar ayuda financiera si corresponde en el sitio web de la FAFSA, Orientación Completa del Campus. Los estudiantes adultos deben tener 16 años de edad o más y retirarse de su escuela secundaria para ser admitidos en Orange Technical College. Algunos programas requieren que los estudiantes tengan 18 años de edad y posean un diploma de escuela secundaria o GED. Los estudiantes de escuela secundaria interesados en asistir a un programa técnico en un plantel de Orange Technical College durante el día escolar pueden comunicarse con su consejero de la escuela. Nota, los programas están sujetos a cambio. Por favor, llame a uno de nuestros cinco planteles para obtener la información más reciente. Gracias, Parker y Mark, por unirse para presentar esta gran información. Consulte el sitio web de www.farinacademy.ocps.net para registrarse para las próximas fechas de la Academia para Padres y la Academia Virtual de Padres. Nos encantaría verle allí. Vamos a hacer una revisión rápida y divertida de la presentación. Puede utilizar los botones de sondeo para responder a las preguntas. Una vez más, recuerde que podré ver todas sus respuestas. Nuestras primeras preguntas serán de cierto o falso. Pregunta número uno. La Asociación para el Empleo ofrece una solución integral para ayudar a los subempleados infrautilizados y desempleados a encontrar un camino hacia un empleo mejor remunerado. Seleccione cierto o falso. ¡Buen trabajo! Pregunta número dos. ¿Cierto o falso? Las principales áreas del programa para Orange Technical College incluyen educación básica para adultos, escuela secundaria para adultos y preparación para la prueba GED e inglés para hablantes de otros idiomas ISOR. Seleccione cierto o falso. Todo el mundo lo está haciendo muy bien. Pregunta número tres. ¿Cierto o falso? Orlando se está convirtiendo rápidamente en uno de los mercados más calientes del país en cuanto al crecimiento del empleo. ¿Cierto o falso? Orlando se está convirtiendo rápidamente en uno de los mercados más calientes del empleo. ¡Esto es genial! Esta será nuestra última pregunta esta noche. ¿Estás listo? Pregunta número cuatro. ¿Cierto o falso? La inteligencia emocional es la capacidad de tratar con otras personas mediante la comprensión de los propios sentimientos. Seleccione, ¿cierto o falso? Estoy tan emocionada de que hayan adquirido tanta información esta noche. Tomemos un momento para escuchar un mensaje de Orange Technical College. Les presento a Liefke Myers. A través de la vida, Liefke decidió que necesitaba más educación para mantener a su familia. Se matriculó en el programa de la escuela nocturna en Orange Technical College para ganarse su GED, lo que cambió su vida. Echemos un vistazo a su viaje hacia el éxito. As vice president of investor relations for the Orlando Economic Partnership, I understand firsthand what it takes to help a community grow and thrive. Y mientras el poder de la Persistencia es algo que hablo cada día en trabajo, I first learned about it décadas ago en mi personal vida. Llegarse a la escuela de los padres de misión, yo estaba homeschooled. Cuando me llegué a los Estados Unidos, yo tenía que jugar a la escena de las necesidades de los educaciones. Y como la madre de los niños, yo facedé una dificultad de desafortunidad. Llegarse a la iglesia de la iglesia por alrededor de $8.00 an hour, I knew education was the key to my future and my ability to support my son. So after work, I spent my nights being tutored by patient and caring instructors at Orange Technical College, who helped me earn my GED. That precious diploma was the key that unlocked my educational future and the bachelor's and master's degrees that followed. Along the way, I applied for 49 scholarships and was denied 34 times. But the 15 awards I received not only helped me fund my education, they taught me an important lesson about determination. Now at OEP, I rely heavily on skills that many people don't know you can get through technical education. And I often think about how Orange Technical College gave me my start with the education and confidence I needed to set my life on a higher trajectory. OTC's continued evolution goes far beyond the old definition of vocational education to empower students to reach their full potential and is truly remarkable. And the impact that OTC grads are having on the economy in Orlando and beyond is equally impressive. I am honored to say that I am a product of the outstanding educational ecosystem in the Central Florida region. And while my journey has taken many turns since earning my GED, it is clear to me that Orange County Public Schools and Orange Technical College are changing lives through education. I am honored to be a part of the program. Recuerda que puedes seguir la Academia para Padres en las redes sociales. En Twitter, hashtag OCPSParentAcademy. Y nos encantaría que nos diera like en Facebook en facebook.com barra diagonal OCPSParentAcademy. No olvides que bajo la pestaña Virtual Parent Academy en el sitio web de Parent Academy, albergamos todas las sesiones previamente grabadas. Por lo tanto, si se perdió alguna de nuestras sesiones en lo que va del año o si desea volver a ver alguna, están disponibles para usted. Gracias por sintonizar la Academia Virtual de Padres de OCPS. Nos vemos aquí el 20 de febrero del 2020 para nuestra tercera sesión de nuestra Academia Virtual de Padres sobre temas de todas las cosas técnicas. Que tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.